¡Bienvenido a nuestro país, Enruku! ¿Qué he estado esperando aquí, Chi? ¡Ahora eres el tema de todas las conversaciones en Débituza! ¡Chi! A pesar de ser tan débil, fuiste muy valiente al enfrentarte solo a la pesadilla del ocaso. Le lanzaste críticos uno tras otro con gran técnica, sin que ese lobo malvado te hiciera daño alguno. ¡Eres como la personificación misma del espíritu mortal, Chi! El Miraka de la Noche es uno de los supremos y se devora dragones como meras botanas. Después de todo, si tú no fueras un colono que cuenta con la protección de los divinos, ni siquiera estarías aquí hablando por Chi, Chi. Y esas marcas en tu cuerpo son la prueba definitiva de que el Monarca de la Noche no te ve como su comida, sino como un digno rival al que podría volverse a enfrentar. ¡Sanraku! Mi papi dice que... Mi jefe me manda a buscarte porque dijo que tenía muchísimas ganas de verte en persona, Chi. Mi nombre es Ellie, me ha estado un placer. En realidad, hay bastantes humanos que visitan Débituza. Pero tú eres el primero en visitar el Palacio del País de los Conejos, Chi. ¡Papi! Digo, digo, no, perdón, jefe. Traje al humanito del que hablamos, el que tiene espíritu mortal.